de que va a apoyar el polinero, ¿verdad? Entonces me imagino que él está hablando porque cada ladrón juega por su condición. Quizás su esposa, que es diputada acá también, va a votar por dinero. Nosotros no apoyamos la elección, es un tema cerrado aquí en el Congreso. Tony Peña quizás hable con conocimiento de causa en su clase, con su esposa.